Hola, lo queremos invitar muy especialmente de la Secretaría de Cultura y conjuntamente con todas las sedes barriales y los artistas locales a disfrutar de lo que va a ser Maipú Canta una grilla hermosa, se ha armado para vivir estos tres días a pura música con géneros diferentes para poder tener diversos gustos en el escenario y principalmente que nuestros artistas locales tengan un espacio durante el año un espacio para brindarse al público, para brindarse a su ciudadanía y esto sumado a las bandas que vienen invitadas a las bandas que se han querido acercar y que realmente es un honor recibirlas y que seguro van a agrandar lo que es este escenario para el Maipú Canta 2018 el día viernes es el día netamente del rock donde tendremos diferentes bandas de rock como de reggae y de rap entre ellas estará Ruta 88, Matías Larrea y su banda Shikam Rock and Roll, una banda local Ruta 88 es de la ciudad de Mar de Plata es del profesor Lito Escozimarro quien da las clases de batería aquí en la ciudad de Maipú después va a estar Aura también de una gran trayectoria a nivel local con el rock va a estar Gastón Corradín y su banda también va a estar Radon Duet que es de Johnny Ciriliano va a estar, eso en cuanto al rock y va a estar cerrando esta noche con rock Gabriel Mariano, un ex cantante de Rata Blanca que realmente creo que le va a poner un peso muy importante a esta noche del viernes en cuanto al reggae, se ha sumado una banda de la ciudad de Villa Kessel gracias a un amigo de aquí del municipio que se llama Plan Alto así que bueno, va a sonar el reggae en lo más alto como dice su nombre en esta noche del viernes de Maipú Canta 2018 y también el espacio para el rap por eso la hemos denominado la noche de las tres R's rap, rock y reggae así que va a estar Sentimiento Pica con Huguito Dimitri Junior quien va a ponerle, como lo hizo el año pasado su energía y su rapeo a esta noche el sábado estaremos viviendo una noche ya diferente una noche más familiar con diferentes puestas como covers con Tu Hermana como Puesta al Sol de Franco Rea como va a estar también Santiago Farini Santiago Farini es la primera vez que va a cantar en público un cantante local va a estar también en su espacio Pochotoni va a tener su espacio Contrarreloj esta banda que nace para los torneos bonaerenses en las preparaciones de música de la Secretaría de Cultura junto a Laureano Blanes va a estar Actitud Deportista que es una banda que viene de Buenos Aires en la cual toca un local también Pulito Martínez y bueno, quieren estar presente aquí en Maipú Canta y terminaremos esta noche, va a ser el momento de la bailanta junto a Anabel de la ciudad de Dolores así o en un sábado a pleno y el domingo, como ya venimos haciéndolo hace tres años todo folclore, netamente folclore unido a toda la fiesta de campo de jineteada que va a haber de la agrupación tradicionalista Maipú en su campo de jineteada durante el día cerrando la noche con todo el folclore para disfrutar va a estar el taller de danzas del municipio de Maipú y quiero conocer un espacio que hay dos integrantes de este taller de danza folclórica que están bailando en el pre-Cosquín que son Cata Subirrey Luna y Maite Coudanes ver la importancia que tienen los talleres y bueno, van a tener una parte de su espacio acá y estas dos bailarinas que han querido seguir perfeccionándose hoy están junto a la media caña en el pre-Cosquín para ver si clasifican a Cosquín así que bueno, la mejor es la suerte para ellas también va a estar Nueva Siembra otra banda creada por el profesor Laureano Blanes en los talleres municipales pero con folclore Erika Pérez una cantante sonal es de Coronel Vidal y siempre nos acompaña y bueno, nos pidió que quería estar presente en Maipú Canta así que también tendremos la figura de Erika Pérez con sus músicos estuvo en en los carnavales de la Sarme realmente un repertorio muy alegre muy lindo tiene un repertorio muy amplio Erika Pérez que ha estado en Cosquín tiene muchos escenarios pisados ya con con su juventud así que bueno un honor tenerla aquí en nuestra ciudad también va a estar Radon Duet quien los nombré anteriormente en rock pero aquí en su versión folclórica ellos tienen los diferentes géneros abarca este dúo y también va a estar Andrés Ferreira haciendo algunos temas vamos a tener el honor también de tenerlo a Daniel Peliza que bueno este año 2017 en el 2017 ha sido premiado por el premio San Cayetano bueno es un honor que Daniel también esté como lo hizo en nuestro primer año de Maipú Canta y siempre lo hizo en las noches de Pueblo y Canto también va a estar presente en este escenario va a haber un grupo un grupo medio sorpresa que no lo develaré a los integrantes que se llama La Juntada pero les digo que se viene con una sorpresa importante ese grupo y en cuanto a las danzas también nos va a estar acompañando Girón Gaucho de Madallaga y cerrando esta noche de folclore la figura y la presencia del cantante de la ciudad de Dolores el cantante folclorístico Néstor Ortiz así que creemos que tenemos una grilla para todos los gustos una grilla para disfrutar pero más como digo yo no tanto para ser espectador sino para vivirlo ir al quincho este quincho trabajado por todas las sedes barriales unidas que tanto trabajo cuesta hay que formar hay que trabajar tres días seguido y lo hacen para juntar y recaudar para luego volcarlo en cada sedes a sus niños a sus jóvenes a sus ancianos cada uno tiene una estructura diferente y bueno lo que recaudan aquí el fin es solidario así que a colaborar con las sedes barriales los artesanos también tienen su espacio así que un espacio donde podemos confluir todos y disfrutar disfrutar de tres hermosas noches esa pura música en esta como las denomino yo precarnavalera es un preámbulo a lo que es nuestra fiesta del carnaval fiesta nacional del carnaval de la amistad bueno y tenemos el honor de que cada noche también tenga conductores que lo hacen a donoren y que vienen con mucha alegría a cubrir estas noches de Maipú Canta así que el agradecimiento especial a quienes van a conducir la noche de rock María Rosa Morete y Fabián Ramírez como lo hicieron el año pasado la noche del sábado va a estar a cargo de Ana Inés Fernández y Andrea Varela y la noche del domingo va a estar a cargo de Andrea Varela y Aldana Rechea así que bueno también hasta este detalle de tener animadores para cada noche para que se encuentren con su público de su localidad bueno los invitamos y los esperamos y les recuerdo de 21 a 30 vamos a tratar de ser muy puntuales porque la grilla como les nombré es muy extensa entonces todos quiero que tengan su espacio se puedan explayar con tres o cuatro temas cada músico así que para esto necesitamos empezar puntuales y el horario de finalización es a las tres horas así que hasta esa hora estaremos con muy buenos espectáculos para que lo disfrute toda la comunidad de Maipú el lugar elegido durante estos tres ciclos que tiene Maipú Canta es el predio Francisco Madero que lo disfruta de la comunidad de Maipú Canta Gracias.